El analista Edgar Parrales manifestó que en Nicaragua la violación a los derechos humanos se están dando desde el 2007, pero que se ha incrementado en abril de 2018 y afirma que las violaciones múltiples últimamente se están practicando para personas que están en el contexto electoral. Pero se han incrementado desde abril del 2018 cuando se dieron las protestas masivas de la población contra el ased y el actuar del gobierno. Estas violaciones son múltiples, son de diverso tipo, en general se estuvieron aplicando a las personas que participaron en las marchas, en los tranques, etc. Pero últimamente se han estado practicando para personas que están en el contexto del proceso electoral, a precandidatos electorales, a líderes de partidos políticos, a empresarios, a miembros del mundo financiero, a periodistas, a personas particulares en general. Se han estado dando y por lo que hemos vivido en esta última semana, se han estado incrementando, inclusive aumentando el número de personas a las cuales han apresado. Parrales afirma que ahora no solo se violentan los derechos de los pobladores, sino también a sectores representativos. Ya en su última fase, hacia los opositores políticos, hacia los que están queriendo ser candidatos para participar en el proceso electoral, hacia la gente que está queriendo que haya reformas electorales para que se dé garantía de un proceso limpio y transparente de elecciones, y hacia todo aquel que manifiesta su inconformidad con el gobierno. Entonces, digamos, como dice aquel dicho, por la víspera se saca el día. Sí, en estos últimos 15 días el gobierno ha estado actuando de esta manera, reprimiendo ya a sectores, digamos, calificados de la sociedad, porque ya no es solamente reprimir a pobladores en general, sino a sectores que son representativos de áreas sensibles de la sociedad, como son los empresarios, como son los políticos, como son los financieros, como son inclusive religiosos. Noticias 12, Darlen Tellez.